Pídeme lo que tú quieras, pero mueve la cadera Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú Pídeme lo que tú quieras, pero no dejes de mover la cadera Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú Cuando suena el boom boom, tu cuerpo hizo boom boom, ra Amor a primera vista, este es el momento, te marqué la pista Y te saqué la pilla, así como un animal dando vueltas Para que casarme, acerqué con calma por detrás Y tú no dejabas de bailar Y a mí me gusta cómo mueve la cintura Te vas bajando con tremenda sabrosura Vamos a hacer maldades, vamos a hacer locura Mami, tú eres candela pura Prende la candela Prende la candela Pídeme lo que tú quieras, pero mueve la cadera Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú Pídeme lo que tú quieras, pero no dejes de mover la cadera Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú Se terminó la mentira Porque el muerto Salió de su tumba Y otra vez el boom boom, se voltea y boom boom, ra Está demasiado buena, rota de buena, bien bien buena Me está dando hambre y ya tengo la cena Así que me hago loco, poquitito a poco Me le pongo cerca y el cuerpo le choco Pa' ver si te prendo y la provoco Pa' que me vuelvas loco Es que a mí me gusta cómo mueve la cintura Te vas bajando con tremenda sabrosura Vamos a hacer maldades, vamos a hacer locuras Mami, tú eres candela pura Prende la candela 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 Pídeme lo que tú quieras, pero mueve la cadera Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú Pídeme lo que tú quieras, pero no dejes de mover la cadera Como lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú